Estamos de regreso en Vos que pensás y estoy con Adriana Díaz, que tiene múltiples títulos que yo quería que vos me lo digas, porque no quiero cometer errores. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bueno, primero soy ser humano. Yo estudié en capacitación de coordinación de asistencia de desastres para Naciones Unidas. Estudié en la Universidad Politécnica de Valencia como técnica y estructura de cuerpos de bomberos en la parte de formación de formadores para emergencias. Y bueno, tengo otros títulos que tienen que ver más que nada con atención de emergencias y atención de pacientes politraumatizados. ¿Vos desempeñas actividades habitualmente? ¿Te trabajás en parques nacionales? Sí, en este momento yo estoy trabajando en el área de capacitación, prevención y difusión de la coordinación de lucha contra incendios forestales, que depende obviamente de parques nacionales. Y bueno, es quien avala también un poco este taller que vamos a hacer mañana. Nosotros a veces está bueno poder parar un poco la pelota en esto del quehacer y el cotidiano que tenemos los que estamos en medios de comunicación y poder tener otra mirada de las cosas y poder evaluar el propio quehacer y además aprender un poco. Ella va a dar un taller junto al gremio de periodistas de San Carlos de Bariloche que tiene que ver en comunicación en situación de emergencia o de catástrofes. ¿Está bien? Sí, es en caso de emergencias y desastres. Sí, es correcto. Bien. Me parece que es una de las betas en las cuales a veces, por el mismo ritmo de la noticia, por la necesidad que te piden los medios, a veces se cometen como sendos de errores, ¿no? Sí, parte de lo que dice la OPS es que el periodismo muchas veces está con la urgencia de lo inevitable, entonces que está con la necesidad de rápidamente publicar algo y a lo que se está tratando de apuntar con este taller es al factor psicosocial que tiene el medio de comunicación para promover la resiliencia en la comunidad, para que la comunidad se recupere mucho más rápido en una emergencia o en un desastre en lugar de regodearse sobre lo mismo y repetir imágenes desalentadoras, ¿no? Cuando decís factores psicosociales, ¿a qué te referís exactamente? A la recuperación psicosocial de la población. La población si solamente ve el desastre como el desastre inevitable, algo de lo que no puedo salir, le cuesta mucho más salir que si los medios de comunicación promueven lo positivo que está ocurriendo mientras se está pasando la emergencia o el desastre. Como que el discurso apaga cualquier actitud recuperadora que tenga el ser humano de por sí en una situación de emergencia. Sí, sí. Digamos, si sobre la situación de emergencia, encima se vive diciendo y esto es terrible y de acá no se sale más y esto siempre se repite. En lugar de tomar las partes positivas, por ejemplo, los voluntariados o la gente que está haciendo cosas positivas, en lugar de remarcar lo positivo, generalmente, no siempre, se tiende a remarcar solo lo negativo, solo lo que ya no tiene solución. Yo quería repasar con vos, Adriana, algo que tenemos así palpable que es estos días lo de los incendios forestales en Córdoba. Y estaba mirando una situación que la vi cien dos veces en los medios de comunicación, que es el caso de una chica que está con el teléfono, hay un camarógrafo que está al lado y que está ella desesperada porque no sabe si su hermano está en la última casa con los niños, hasta que el camarógrafo se queda y le avisan que los niños están bien, que los gritos que escuchaban no era esto y alguien que dice no, no se están quemando. Y yo decía, la primera vez no la pude ver, yo comentaba con Juan Carlos, digo, la primera vez no lo pude ver porque no puedo sostener a nivel, como audiencia, no puedo sostener este nivel de angustia. Y este tipo de situaciones que además la multiplica en sendas veces en los noticieros son como muy dañinas. Sí, se habla de que hay que tratar de evitar las escenas repetidas y sobre todo las escenas que vuelven al inicio del problema. Es como que solamente se mostrara, por ejemplo, de lo de la emergencia volcánica, que solamente se mostrara el momento en que caía la ceniza y la desesperación de la gente y se repitiera sistemáticamente lo mismo. Y no la recuperación en la que empezó a trabajar la población. Si no se muestra esas partes positivas, queda esa angustia que vos comentás ahora. Queda esa angustia de que esto no se revierte más. ¿Cómo sale de eso? Esa angustia que se le genera a la población es muy fuerte y no ayuda en la recuperación psicosocial. Y además modifica absolutamente la realidad de las cosas, digamos. Es una verdad como a medias, ¿no? Sí, es una verdad incompleta, digamos. Es una verdad que la noticia, no te lo tengo que explicar a vos, la noticia es absolutamente dinámica. Por lo tanto, tiene un comienzo, un desarrollo y un final. El desarrollo puede ser angustiante, pero hay que mostrar el buen final. Si no se muestra el buen final y solamente se repite la angustia del desarrollo, no logro absolutamente nada positivo. Con esto de la crisis volcánica, vos lo habrás observado hasta el cansancio, ¿no? Sí, con el tema del caúlle se trabajó bastante. A mí me tocó trabajar en la ayuda, en la coordinación del COE de Villa Langostura y por suerte allí la prensa tuvo un trabajo excepcional en Villa Langostura y le dio un soporte muy grande al COE, al Centro de Operaciones de Emergencia y a la defensa civil local. ¿Y cómo viste lo que se reflejaba en los medios nacionales? Porque más allá del trabajo de lo local, también nosotros corremos con esto, ¿no? Lo que nosotros producimos acá y después el reflejo. Bueno, lo que se vio en los medios nacionales fue, no lo calificaría de lo mejor. Hay un, lo pueden buscar en YouTube eso fácilmente, hay un compilado que hizo duro de domar donde el director de defensa civil está diciendo, de Villa Langostura, está diciendo, no hubo temblores, mientras en Buenos Aires se seguía repitiendo, hay temblores en Villa Langostura. Entonces, ese tipo, o comentarios de algunos noteros en Buenos Aires diciendo, está llegando la nube tóxica. Entonces, ese tipo de comentarios realmente no son para nada veraces y ni para nada positivos. Y ahora, yo me acuerdo que hubo un escritor argentino que decía que los periodistas somos como un océano de conocimiento, pero así de profundo. Y que en realidad, en esto hace falta también mucha información previa de la situación, en tratar de parar la pelota e informarse de lo que está ocurriendo. Porque, de pronto, todos somos vulcanólogos, de pronto somos todos especialistas en incendios forestales. Sí, sí. Sí, lamentablemente hay algunos periodistas que son panperitos, o sea, peritos en todo. Y que los hacen cometer algunos errores de concepto, comentar algunos errores de concepto importantes. El tema está en que las especialidades no son fáciles. Yo soy consciente de eso y que más de una vez el rol de ustedes es de pronto atender una noticia social y después atender una noticia de desastre y después atender, no sé, otro tema, un accidente vehicular. Y no pueden ser expertos en absolutamente todo. Es normal eso. Sin embargo, también tienen que ser conscientes de que son formadores de opinión. Y desde ese lado, de esa formación de opinión que hacen, hay que tratar de darle a la comunidad el mejor aspecto positivo posible. Estábamos hablando en esto de que se cometen grandes errores. A veces yo digo, uno no puede saber de todo, no puede ser un experto en volcanes, pero este uso de la responsabilidad que hay que hacer en el medio en función de esto de que uno lo que diga está formando opinión en la gente. La gente confía que lo que yo le estoy diciendo es lo que estoy viendo. Y en este grado de subjetividad tratar de estar por lo menos lo más cercano a los hechos. Sí, hay un ciclo que es parte del manejo de la información. Yo puedo tener muchos datos y mucha información, pero si los datos y la información no las sumo al conocimiento, no voy a poder tomar decisiones correctas. La gente necesita el dato, la información y el conocimiento que se le pueda bajar para que pueda tomar las decisiones correctas. Cada individuo como ciudadano ante una emergencia. Esto de si tengo el fuego a 100 kilómetros o si es todo un pandemonio, o el nivel de desastre que tengo, tomar las decisiones adecuadas, si evacúo o no evacúo, si protejo o no protejo, son decisiones que son muy serias, muy graves y que necesito información adecuada. Correcto. Por eso, la información que se le baja a la población, que se le transmite a través de los medios de comunicación, tiene que ser lo más certera posible. No hay que mentirle a la gente, obviamente, nadie pide eso. Pero sí tratar de que sea lo más certera posible y lo más calmada posible. En el momento en que hubo una crisis de dengue en el norte, mientras el periodista decía hay 600 casos de dengue, el título debajo de él decía 7.000 casos de dengue. Entonces, esa contradicción entre lo que la persona dice y lo que se ve en la pantalla es muy fuerte. O sea, ¿a quién le creo? ¿Le creo a lo que me están diciendo? ¿Le creo a lo que me están escribiendo? Hay que ser un poco, tienen que ser un poco más coherentes algunos medios en lo que están transmitiendo para no crear pánico, básicamente. Estamos con Adriana Díaz, que nos permite a veces este programa revisar nuestro propio quehacer y nuestro propio trabajo. Yo te invito a un corte chiquito y seguimos charlando. Ya volvemos.